A los 200 metros, gira a la derecha. Claro, a ver, ¿cuál es la casa? A ver, ¿cuál es la casa? Gira a la derecha. Cúmpresela que tal mañana se muera. Llegaste a tu destino. Uy, uy, espérate, esto puede ser mío. La casa está bien en la casa. Está repiula. Al parecer habrá eventos importantes en Edimburgo, así que pensé que querrías un lugar donde hospedarte en los suburbios. No es barato, pero estás en la ciudad más bella del mundo, según Alex. Eso dice él. Ok, ¿qué tal la compré? Ok, me la compré, vale, comprar, perfecto. ¿Quieres que te presta cada por? Sí. Sí. Alex ha estado buscando una casa por aquí desde hace tiempo. Quizá venga a visitarte, ¿de acuerdo? Vámonos. Claro, marica, es que veanme esto. ¿Puedes establecer este lugar como tu casa? ¿Te gustaría hacerlo? Sí. Todos, sí. ¡Suscríbete! 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 Y así es como se hace un millón de dólares en 5 minutos ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Llegaste a tu destino. Ok. Historia de Horizon Drift Club. Hola, mi nombre es Robert. No tienes que decirme el tuyo. Joel lo hizo por ti. Reuní a un grupo de conductores similares en el festival y me gustaría que me ayudaras a atraer más. Nos llamamos Drift Club, ¿sabes? Nos gusta... Bueno, no es muy difícil de adivinar. A algunos les gusta la velocidad, pero debo confesar que yo me inclino más por la ingeniería. ¿Por qué no llevas mi viejo Nissan 240 y pruebas cuál te gusta más? Uy, esto no me gusta porque... Lo primero que tienes que hacer es ir a la configuración del auto y desconectar el control de tracción. Ok, ok, vamos a ver. Puede ser un botón o quizás necesites un par de pinzas y un poco de cinta, pero tienes que hacerlo. La tracción es el enemigo natural del derrape. Ok, tengo que llegar con 30.000 puntos. ¿Y cómo derrapo? Esto va a estar difícil, ¿eh? Esto va a estar difícil. Muy bien. A ver, esto está interesante porque no sé cómo hacerlo. Con poco de velocidad quiero tomar el freno de mano y pisar el acelerador. Es un verdadero arte. Te dejaré practicarlo. Pero es que el tema es... Si no puedes habilitar el control de tracción, ¿qué? Sospecho que esa máquina puede dar más. Al igual que tú. Sospecho que esa máquina puede dar más. Eh, ok. Ok, supongo. Muy bien. La idea es mantenerse en la vía, ¿no? Vale. Por acá. Marica, güey. Seguro ya lo notaste, pero empecé a agregar banderas en puntos de la ruta que son muy buenos para derrapes. Una buena práctica para los que practican derrapes. Buf, una estrella nomás. Hay que intentar. Esperen. Voy a darle continuar. Vale, control de tracción y control de estabilidad. Transmisión. Lo primero que tienes que hacer es ir a la configuración del auto y desconectar el control de tracción. Puede ser un botón. Ahí está. O quizás necesites un par de pinzas y un poco de cinta, pero tienes que hacerlo. La atracción es el enemigo natural del derraphe. Muy bien, ahora. Vémosle. Muy bien. Vale. Sigamos. Dale, 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 dale. Sospecho que esa máquina puede dar más, al igual que tú. ¡Upa! Un saludo y tal rey te da. Y un grájito de rey la mano. ¿Vale? Muy bien, eso es. Un poco de velocidad, quiero tomar el freno de mano y pisar el acelerador. Es un verdadero arte. Te dejaré practicarlo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Increíble. Muéstrame otra vez lo que acabas de hacer. Vale, vamos muy bien. ¡Oh, el carro! ¡Uy, marica, qué buena! ¡Eso es! Por casualidad, ¿no estarías interesado en que tu foto aparezca en la portada de la revista del Drift Club? ¿Aquí? ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! Seguro ya lo notaste, pero empecé a agregar banderas en mi móvil de la ruta. Que son muy buenos para derrape. Una buena práctica para los que practican derrape. ¡Parse! ¡Qué buena, eh! ¡Mirámelo! ¡Uh! Está interesante lo del Drift. Honestamente, está interesante lo del Drift. ¡Claras ferias! Seguro ya lo no! ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Gracias!